El rey Mohamed VI de Marruecos ha dado instrucciones para que los ministerios del interior y de exteriores del reino solucionen el problema de los menores no acompañados marroquíes que se encuentran en España y en otros países de la Unión Europea, según ha informado en un comunicado Rabat, que ha acusado a España de usar este asunto como coartada en la crisis actual y ha vuelto a avisar de eventuales respuestas. Este es el tercer comunicado de Marruecos en 24 horas y en él resalta que hay mecanismos de cooperación con países como España o Francia que han permitido el retorno de varias decenas de menores. Así, el Ministerio de Exteriores marroquí en el comunicado asegura que el país está dispuesto a colaborar, como siempre ha hecho, con los países europeos y la Unión Europea para resolver esta cuestión y confía en que estos sepan superar las limitaciones procedimentales para facilitar esta operación. Pero Rabat también ha vuelto a aprovechar para criticar al gobierno español, asegurando que las autoridades marroquíes se reservan el derecho de aportar en el momento oportuno las respuestas adecuadas a las acusaciones infundadas del gobierno español, según se lee en el comunicado.